Pues hemos viajado unos kilómetros hasta Aranjuez y estamos en este campo deportivo municipal y rueda el balón para la Escuela Deportiva de Integración Social en Aranjuez auspiciada por Barclays y también Fundación Real Madrid y como ven pues los chicos ya están listos y dispuestos para disfrutar de esta educación que va a servir también para que ellos se integren. En su mayoría son chicos inmigrantes pues que vienen de distintas nacionalidades así que ¿qué te parece si vemos ya este reportaje? Con el patrocinio de la Fundación Barclays y la Fundación Real Madrid rueda el balón en la nueva Escuela Deportiva de Integración Social de Aranjuez casi medio centenar de chavales de 11 a 17 años pertenecientes a familias con escasos recursos económicos se forman en esta escuela con fines sociales. ¿Qué es por usted poder brindar estas instalaciones y la cooperación tanto de Barclays como de la Fundación Real Madrid para tantos jóvenes? Bueno yo creo que en primer lugar una satisfacción el poder tenerlas y el poder brindarlas y en segundo lugar yo creo que es un compromiso y una obligación el deporte que es un elemento muy atractivo para los jóvenes poder utilizarlo de la mano de dos entidades tan prestigiosas como la Fundación Barclays o como Real Madrid para poder ayudar a los jóvenes y a los chavales a través del fútbol, a través de esta actividad bueno pues a mejorar su calidad humana, sus condiciones de vida, su situación personal sobre todo ayudarles también a entender que a través del deporte a través de la diversión se pueden fomentar valores se pueden conocer, generar hábitos muy saludables de vida Apenas tres meses después de que el Ayuntamiento de Aranjuez firmase un convenio de colaboración con la Fundación Barclays y la Fundación Real Madrid para crear en el Real Sitio una escuela deportiva de integración social Son cerca de 50 chavales, queremos que lleguen a 100 cada uno es de un lugar distinto, con una identidad distinta también es bueno que entre ellos aprendan a convivir aprendan a conocerse, aprendan a trabajar en equipo aprendan a tener hábitos de responsabilidad también y lo más importante también para una etapa de su vida en la que están empezando a aprender, a estudiar que puedan también tener una ayuda a la hora de alfabetizar mejorar el idioma, mejorar los hábitos de estudio yo creo que es un proyecto bonito Casi medio centenar de chicos y chicas de entre 11 a 17 años se forman ya en esta escuela cuyo objetivo es atender las necesidades formativas de adolescentes que pertenecen a familias con escasos recursos económicos la escuela aspira a que el número de jóvenes crezca hasta llegar a 100 De esta forma el club más laureado de España la Fundación Barclays y el consistorio ribereño han abierto las puertas en Aranjuez a un proyecto que es mucho más que una escuela deportiva pues a través del deporte se persigue ante todo el intercambio cultural y la integración de colectivos sociales desfavorecidos Pues para nosotros poder lanzar esta iniciativa en España que efectivamente ya tiene un rodaje en el Reino Unido un rodaje de varios años de casi medio millón de jóvenes que se han beneficiado de él lanzarlo en España la verdad es que es estupendo nos hace mucha ilusión que además sea España uno de los países que Barclays ha elegido para lanzar este programa fuera del Reino Unido nos parece que es una oportunidad magnífica de cooperar en lo que es la integración social de personas que, bueno, en riesgo de exclusión en algún estado de necesidad que es sobre todo el objetivo de la Fundación Barclays Sí, el título es Spaces for Sports que en español es espacios para el deporte el Ayuntamiento de Aranjuez nos ha recibido la verdad es que magníficamente desde el principio mostraron mucho interés por este proyecto y la verdad es que se han implicado mucho tanto las concejalías de bienestar social como la concejalía de deportes y juventud y la verdad es que tenemos que agradecer que ese respaldo porque para nosotros como le decía antes es un proyecto importante y ver que lo desarrollas con organizaciones que también te demuestran que es importante para ellos es muy bueno Estamos hablando de una escuela donde lo importante es la integración que además es obligatoria la integración y no se exige ningún tipo de requisito para que los chavales, niños, niñas puedan sepan jugar al fútbol con lo cual la herramienta primordial del fútbol es el hacer integración ¿Qué es para ti disfrutar de una experiencia como esta? Bueno, pues la verdad que la experiencia que vamos a tener aquí creo que va a ser bastante importante para ellos y lo que se trata diríamos es una escuela de integración diríamos que aparte de fútbol es integración para unir, diríamos un poco a diferentes culturas a través del deporte creo que es una experiencia que entre ayuntamiento han colaborado Barclays y Fundación del Real Madrid creo que puede ser muy positiva para los chavales Pues me parece muy bien aprendo y a lo mejor llego a ser un buen jugador ¿De qué juegas tú? Yo de centrocampista ¿Y ustedes? ¿De qué juegas tú? Donatero Ay, yo de lo que sea ¿Tú? De lo que sea ¿Cómo de lo que sea? Defensa centro centrocampista ¿Quién es aquí el goleador? Yo, 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 yo yo soy goleador Máquina Todavía no me has empezado Es Messi, el goleador es Messi Dado que la Escuela Deportiva de Aranjuez tiene capacidad para atender a un centenar de chavales de 11 a 17 años aún quedan plazas libres en este primer año de funcionamiento los interesados pueden solicitar información y formalizar una inscripción a través del Centro de Servicios Sociales de Aranjuez Muy bien, ahora sí nos vamos al banquillo y terminamos este reportaje vamos a regresar a estudio Tsh 1 Tsh 1 Tsh 1